Milley dice que Estados Unidos está copiando el modelo económico de Argentina. Javier Milley, el presidente ultraliberal de Argentina, dijo el martes que Estados Unidos está copiando el modelo argentino para desregular la economía antes de viajar a Florida a un foro con el presidente electo Donald Trump. Milley aseguró además que el multimillonario Elon Musk, a quien Trump podría encargarle la reorganización de la administración federal estadounidense, mantiene conversaciones con uno de sus ministros sobre este tema. De hecho, Musk tiene conversaciones con Federico para ver cómo desregular la economía estadounidense, pero siguió refiriéndose a su ministro encargado de disminuir la estructura y el costo del estado. De hecho, la región de Argentina no se ensает. Ya que点o sabemos que las últimas depositan el modelo desempachada están en el